¡Familia Teoma, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Novo y la presenta es para invitarnos este 1 y 2 de diciembre a nuestra gran fiesta anual Teomorfosis 2017. Viernes primero, Empoderate Pro. Emprendamientos de élite para ti. Sábado 2 de diciembre, la gran fiesta de celebración de abundancia de toda la gran familia Teoma a nivel nacional e internacional. Novedades, proyección 2018 y muchas cosas más que no te puedes perder. Adquírete entrada y nos vemos para disfrutar de una gran fiesta en familia. Nos vemos pronto, cuídense, chau.